¿Qué son las razas? ¿Qué beneficios te da tu raza? ¿Es Huffling o Hobbit? Descúbrenlo con nosotros en Ares de 20. Mi nombre es Luis Ortega. Y yo soy Víctor Gómez. Y ya que sé cómo utilizar mi estas para abrir puertas, quiero mis matones. Aún tenemos que escoger tu raza. Pero ya yo dije que quiero ser un Huffling. Pero podemos ver todas las razas primero, a ver cuáles hay, solo para estar seguros. Bien, hablemos de las razas. A diferencia de la vida real, donde todos estamos condenados a vivir y nacer como humanos, en Dungeons & Dragons puedes escoger la raza de tu personaje. La raza, además de darte ciertas habilidades, características y poderes mecánicamente hablando, también te ayuda a crear la historia y la personalidad de tu personaje a través o en base a cómo esa raza interactúa y percibe el mundo alrededor de ella. Bueno, sería útil saberlo para ver qué tipo de matones puedo tener. Claro, hay algunas razas que son mucho más exóticas que otras. Vamos a empezar con la primera raza, sería el Duarte o el Enano. Los Enanos son como personas bajitas y robustas, con mucha barba, muy tradicionalistas y tercos como una mula. Como tu tío. Aunque otros ejemplos pueden ser los Enanos del Señor de los Anillos o los Siete Enanitos de Blancanieve. Luego tenemos a los Elfos. Los Elfos son estas personas estilizadas, con orejas puntiagudas, máticos y perturbadoramente hermosas, que aman cosas como la libertad, las artes, las cosas lujosas, son como supermodelos mágicas o idols coreanos que aman el bosque. Sí, como Aura o Mare en Overlord, o Tukaluna en Gate, o Legolas, también puede estar Legolas y Legolas. Legolas, sí. Luego tenemos a los humanos. En el esquema de Dungeons & Dragons, los humanos son la raza más versátil y más maleable de todas. Tanto desde el punto de vista mecánico, como dentro del punto de vista conceptual e interpretativo. Si quieres alguna cosa dentro del juego, probablemente un humano lo pueda hacer muy fácilmente. Algunos ejemplos de humanos podemos ser tú, o yo, o Orlando Bloom, o Orlando Bloom, o Orlando Bloom. Algunos ejemplos serios de cómo se verían humanos dentro de un mundo de fantasía podría ser Baragorn, o Doctor Strange, o Ang, o Exio. Yo prefiero Orlando Bloom. El siguiente sería el medio elfo. Los medio elfos son, para sorpresa de todos, personas que son mitad humano y mitad elfo. Tienen cualidades físicas y psicológicas de ambas razas. Son tan hermosos como los elfos y tienen cierta robustez propia de los seres humanos. Sin embargo, están condenados a vivir una vida en la que ninguna de sus dos razas termina aceptándolos por completo. Es como rolear a la oveja negra, solo que no de tu familia, sino de tu raza. De tus dos razas. Sí. Un ejemplo perfecto de esto sería Emilia de Recero, pero odiada por todo. Yo también la odio. Y o Link o Zelda. A esos no los odio. Luego tenemos el medio orco. Mitad orco, mitad humano. Igual de inteligente y astuto que un humano, y con la misma fuerza y propensión a romper cosas que un orco. Es como jugar a ser el hermano del medio. Más fuerte que tu hermanito menor, pero más inteligente que tu hermano mayor. Un ejemplo de esto sería Garona Halfork de Wow, la película. Halforken. Halforken. Eso, es el nombre más creativo del mundo. Sí. La siguiente raza son los Halfling. Personitas vaquitas y de pies muy grandes. Personas aprecian muchísimo la tradición y cosas pequeñas como la buena comida, las relaciones interpersonales. Son muy modestos y muy amables y respetuosos. Es como rolear a ser el ejemplar perfecto de un buen ciudadano. Por eso es que yo tendré un Casino del Mar. Unos ejemplos de estos serían los que salen en el Hobbit. Bilbo, Frodo y... Y todos los que viven en la Comarca. Todos los demás. Ja, que son... Legalmente no podríamos decir Hobbit, pero son Hobbits. Ahora tenemos a los Gnomos. Los Gnomos son personitas chiquititas, muy inteligentes y muy alegres. Se la pasan inventando cosas y echando chistes. Es como rolear a ser un niño hiperactivo con un título universitario. Como tu sobrino que es más inteligente que tú. Exacto. Luego tenemos el Tifling. El Tifling es básicamente una persona con rasgos demónicos. Con cuernos, cola, ojos sobrenaturales. Que están así porque Asmodeus mantijo su linaje. Y ahora están destinados a una vida de violencia y discriminación social. Es como rolear a ser esa persona buleada por todo el mundo y por la sociedad. Solo que en D&D tienes el poder demónico de entrenar tus habilidades mágicas y lanzarle una bola de fuego de vuelta a la sociedad. Unos ejemplos de estos serían ahora de Dragon Ball o Hell Ball. Estos dos son Tiflings. Con esteroides. Y finalmente tenemos al Dragon Ball, que es como un dragón antropomórfico o un humano dragón mórfico. Es mitad humano y mitad dragón. Tienen mucho orgullo, son muy extremistas y se dedican mucho a su clan. ¿Sabes de algún ejemplo de un Dragon Ball, Luis? Tú. Quisiera. Pero no. No pensé mucho y no encontré ningún ejemplo de un Dragon Ball. Así que vamos a agarrar una foto de Terry Crews. Le vamos a poner un hacha y le vamos a poner la cabeza de un cocodrilo. Eso es un Dragon Ball. Debido a información que acabo de recibir, me preocupa un poco que se malentiendan las cosas. Cuando dije que los Dragon Ball son mitad humano y mitad dragón, lo dije en un sentido visual, no genético. No son genéticamente mitad humano y mitad dragón, por favor, si un Dragon Ball me está viendo que no me mate. Aparte de las razas que hay en el manual del jugador, hay otros libros donde se pueden conseguir otras razas que también pueden ser interesantes. Vamos a hacer una pequeña lista de todas las clases que se pueden jugar en Dungeons & Dragons, por lo menos de las que han sido publicadas oficialmente dentro de 5ª edición. Y empezamos por... El Asimar, que son como humanos bendecidos por dioses. Luego está el Filborg, que son como hombrecitos peludos del bosque, amantes de los árboles. Ewoks, son Ewoks, me estoy dando cuenta ahorita. Ah, son Ewoks. Otra raza es la Goliath, que son hombres robustos, grandes de la montaña, como drags, pero más grandes. Otro ejemplo son los Kenku. Los Kenku son personas mitad cuervo, son como la peor pesadilla de Edgar Allan Poe. También tenemos a los Lizard Punk, que son básicamente gente lagarto sin emociones. Y podría ser un ejemplo visual el lagarto de Spider-Man. Otra raza son los Tabaxi con gente gato. Ya, 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 ya. Estás muy serio. Otra raza son los Tabaxi. Gente gato, en pocas palabras. Pueden ser los Cachitas de Skyrim o cualquier furro de cualquier fandom. Oh, mi ojo. ¿Qué dice? Luego tenemos a los Triton, que son básicamente hombres peces. Como en The Shape of Water, la cosa esa, que era un hombre pez. También están los Goblins, que son pequeños humanitos verdes con orejas punteaduras. Así como un ejemplo de esto puede ser los Goblins de Goblins Slayer. Y si no lo viste, pues aquí está la foto. Ahí está la foto. Luego, tienen a los Goblins. Los Goblins son como lagartos pequeñitos, que son los Minions por excelencia. Y, a falta de más ejemplos, imagínense a un Minion de mi villano favorito y le ponen la cabeza de un lagarto. Otro también son los Chiefsters, que son también furros, pero estos son los furros que se meten en su fursona. Las siguientes razas son los Kalastar, que son como gente que tiene relación con los espíritus y saca su espíritu para que peleen con ellos. Son... ¡Yo-Yo! Los Kalastar no son eso. Casi. Luego tenemos a los Warforged. Los Warforged son básicamente robots mágicos. Y son... ¡No, y todo es guay! Di el guión que te pasé, sigue diciéndolo. Di lo bien. Luego tenemos a los Warforged. Los Warforged son básicamente robots mágicos. La mejor manera de ilustrarlos podría ser Alphonse Elric, de Fullmetal Alchemist. Se ven de esa manera. Ahora vamos con los Orcos, que estos sí son los Orcos completos, todos macizos, si bien rudos. Y tontos. Y tontos. Un ejemplo de un Orco podrían ser... Azod, el... Era Azod, el algo. No se recuerdo si era Azod, el destructor, el destripador, pero era el Orco Blanco que sale del Hobbit. Luego tenemos a los Changeling, que son básicamente metamorfos. Son como personas grises, de cabello blanco, que pueden transformarse y robar la identidad de otros. Básicamente como Mystique, de los X-Men. Otra raza son los Saracocra, que son gente paja. Como Beard Person en Rick and Morty, o Falcon de Star Fox. Y finalmente tenemos a los Juanti, que son gente serpiente con tendencias psicópatas. Son como... No quiero decir ese ejemplo. Así que imagínense a una persona mitad serpiente. No voy a decir que la tipa de Monster Musulman. Muy bien, estas son todas las razas que tenemos a nuestra disposición, Luis. ¿Cuál te gustaría ser? Quisieres ser un Halfling Archimago, dueño de su propio sindicato de apuestas de bajo mundo. Que lo domine con su puño mágico de hierro. Luis, ¿recordaste lo que dije de los Halfling que son amables y bondadores? Sí, no importa. Quiero ser un Halfling que tenga un sindicato malvado de apuestas. Bien, Luis, ya que decidiste ser un Hobbit malvado, vamos a decirte más o menos cuáles son las características que ganas por tu raza. La primera tiene que ver con tus stats. Todas las razas tienen un incremento a cierto estar que viene dado por sus características biológicas o su trasfondo cultural. En el caso de los Halfling, son más dos a la destreza, ¿cierto? Así es, los Halflings son muy escurridizos y pequeños. Luego tenemos la edad. El apartado de la edad básicamente lo que hace es darte una idea de qué tan longevo puede llegar a ser tu personaje y en qué punto de su vida es considerado adulto o joven. Y eso se puede utilizar para construir a tu personaje, para decidir qué edad tiene o para justificar ciertas de sus estadísticas. Los Halflings se consideran adultos a partir de los 20 años y mueren más o menos a esos de los 150. Por lo tanto, quiero que mi Halfling tenga 75 años. Ok, 75 años es un buen número. Luego tenemos el apartado del alineamiento. El alineamiento básicamente lo que quiere decir es hacia qué tendencia moral o conductual se aproxima la raza de tu personaje por razones culturales. Si es un personaje bueno, malvado, caótico, legal. En el caso de los Halflings... Bueno, según el libro que tú me dijiste, los Halflings deberían ser respetuosos y buenos ciudadanos, pero creo que mi Halfling tenga su dueño del propio sindicato de apuestas de bajo mundo. En la siguiente característica es el tamaño de la raza. Generalmente... Luego viene el apartado del tamaño, que viene siendo el promedio de estatura que tiene una raza. Esto generalmente ayuda para cosas puntuales de la partida. Cosas puntuales, pero muy importantes, como alcanzar repisas y pasar por puertas, puertas angostas. Bueno, los Halflings miden entre un metro, un metro y medio. Pero ya que la maldad no se mide por cuánto mides, mi Halfling medirá un metro y medio, precisamente. Un metro y medio de pura maldad. El siguiente apartado, ya un poco más mecánico y menos flavoroso, es la velocidad, que mide la distancia que puede recorrer tu personaje durante un combate o durante un viaje. Sí, la de los Halflings es 25 pies. Con esa velocidad no se me escapará nadie que me deba. Luego tenemos los idiomas que sabe hablar tu personaje. Esto generalmente se da también por trasfondo cultural y puede ayudar mucho en el role-playing de una partida. Los Halflings hablan común y enano, pero... No, hablan Halfling. Los Halflings hablan común y mediano. Mediano lo entiendo, un idioma raro, pero ¿común a qué se refiere? Común es básicamente el lenguaje general que hablan todos en el esquema. Supongo que en la vida real podría ser a nivel global el inglés. En Latinoamérica sería el español. Y cuando hablamos de mediano se refiere al lenguaje que habla específicamente esa raza. Podría ser el italiano para las personas que vivan en Italia, o el Klingon para los nerdos. Luego tenemos las sub-razas, que son como especializaciones dentro de tu propia raza. Por trasfondo cultural o por diferencias genéticas dentro de tu propia raza. En el caso del Halfling tenemos el Halfling pies ligeros que gana más uno al carisma y el fornido que gana más uno a la constitución. Y una opción lógica para escoger acá, ya que tienes la constitución alta, sería el pies ligeros. Pero ya tienes la constitución alta, Luis. ¿No sería lógico agarrar el más uno en constitución? No, porque la constitución no consigue matones. Y con mi carisma tan bajo no podré conseguir matones. Así que el pies ligero será. Pero igual va a quedar o bajo. No importa, tengo más carisma. Ok, bueno, este es más o menos el conjunto de razas que está disponible en D&D. Si olvidamos alguna, o hay algún homebrew o raza customizada que te gustaría compartir con nosotros, déjalo en los comentarios. Y no olvides dejarnos un buen like. Recuerda que por cada like es un batón para mí. Y si no te gusta el video, compártelo con tu exnovia o con tu crush que te rechazó para que sufra. Y finalmente tenemos los Fits Raciales, que son habilidades especiales que gana tu personaje solo por pertenecer a esa raza. En el caso del hapling, ganas suertudo, agilidad mediana, sigiloso y valiente. Valiente era el otro. Y te preguntarás, ¿qué hace cada uno de estos Fits? Pues le preguntaremos al aboso omnipotente de Juan. Oh, me metiste en esto por esto. Ok. Juan, ¿qué hace cada uno? Suertudo te permite volver a lanzar el dado con el cual sacaste un 1, un chequeo de skill o un saving throw. También, bueno, debes usar la puntuación obtenida después de lo que lanzaste. O sea, después que lanzaste, por la segunda vez, ya fue. El siguiente, que sería valiente, te da ventaja en los saving throws contra ser asustado. Así que más nunca te va a afectar el miedo. Bueno, con suerte. Eso es importante para conseguir maturas, Luis. La agilidad mediana te permite moverte a través del espacio de cualquier criatura que sea de un tamaño mayor que el tuyo. O sea, casi todas las razas. Y sigiloso por naturaleza te permite esconderte incluso cuando solamente estás cubierto por otras criaturas. O sea, te puedes esconder en multitudes muy fácilmente. ¿Qué te parece? Gracias. Voz de Juan, omnipotente. ¿Qué te parecen tus nuevos Fits, Luis? Luis, seré el mejor archivado dueño de su propio sindicato de apuestas del Bajo Mundo. Mis matones. Siempre puedes intentarlo, Luis. Pero no saques bajito. Nos vemos en la próxima en Ares de 20. Los humanos sí me gustaría que dijéramos los ejemplos que están aquí. ¿Por qué? ¿Qué es un ejemplo, hermano? No, no, no. ¿Cómo tú? ¿O yo? ¿Cómo tú? ¿O Orlando Bloom? ¿Y Orlando Bloom? ¿Y Orlando Bloom? ¿Quién es Orlando Bloom? El actor de la bola. Bien, haremos eso.